Y que se venga esta chacarera para Doña Orienta ¡Levante esa faldita! ¡Tonosa la niña! ¡Y se acaba! Y que se venga la segunda ¡Adentro! ¡Ah, Chala y Che! ¡Lindo están bailando! No le aflojes, no le aflojes ¡Y se acaba! ¡Ah! ¡Mirante esa faldita! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.